Que ignoreis acerca de los que duermen, mire como la palabra, usa la palabra para muerte, usa el término dormir, porque el que duerme en cualquier momento será despertado. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él abrazó esa esperanza. La columna vertebral de la fe cristiana es la resurrección. Madre, padre, hermanos, hijos, nietos del comandante presidente. Él se aferró a Cristo y a la vida. Y si Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ni al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero aquí que vive y vive por los siglos de los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Para todo el pueblo de Venezuela, para todos los cristianos de limpio corazón, le regalo este versículo bíblico en Juan 16, 20. De cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará por causa de vosotros. Pero, ¿saben algo? Esa tristeza, vuestra tristeza, se convertirá en gozo. Porque el legado del comandante presidente, en contra de la hipocresía, en contra del síndrome del estatus, en contra de la discriminación, en contra de la desigualdad, se levantará como estandarte. Y ese será el norte a seguir, que todos sus generales, sus ministros y todos los líderes de la república que ahora tienen la responsabilidad magna de hacer cumplir todos, todos sus legados, deben seguir los lineamientos del sermón del monte, porque él dijo, yo me aferro a Cristo y a la vida. Ahora, cierro con esta oración. Esta oración, hecha poema por un poeta uruguayo llamado Walter A. P. Chequen dijo, Señor, Dios de los cielos, del sol, del aire y del mar, para ti quiero cantar todo lo que la...